¿Como cuántas calorías? 3 Hola gente, el día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial porque tenemos un reto que cumplir Tengo miedo Hoy día simplemente vamos a tragar como cerdos hambrientos Pero primero tenemos que ir a comprar comida, por supuesto De todo tipo Muy engordativa El reto consiste en comer Vamos a comer absolutamente calorías Demasiadas calorías, solo calorías y calorías ¿Como cuántas calorías? 3 Más o menos eran 10.000 entre los dos Para los que no saben, lo normal que hay con una persona será unos 2.000 3.000 es bastante Pero más o menos unos 2.000 calorías es lo promedio para la gente Y vamos a tratar de comer 5 veces eso entre los dos 1.500 Clase de matemática con Sebastián Gávaro, muchachos Bueno, vamos a ir primero a una tienda que se llama Totus En la cual hay absolutamente todo lo que está aquí en el Jockey Plaza A comprar todo lo que podamos Pues gracias por ver el reto No, pues vamos a pasar No solo ¿Quieres? No, no, no. Unos wraps así como para meterle estos sujetos Dos milka de Oreo, uno de caramelo Un Haendaz de cheesecake de fresa Un Haendaz de dulce de leche Un Haendaz de Oreo Dos cajas de macaronis Una leche gloria chocolatada entera de litro Una XT Steakhouse Y una XT Clásica Tengo miedo ¿Estamos preparados? Ya te dije que opino Tengo miedo Al pincho miedo ¡Vamos a tragar! Para empezar, estos nuggets Tienen unas 1.152 calorías Según nuestros cálculos y nuestra fuente llamada Wikipedia Pero nos vamos a comer la mitad Así que solo nos vamos a comer unas 6... 576 576 calorías Entre dos Los Haendaz, cada uno de estos Tiene 1.120 calorías Son 3 Multiplica eso por 3 3.360 calorías Solo en esos 3 potes Nos espera todo esto Por si acaso, la meta que tenemos que cumplir son unos 5.000 cada uno Cada uno 5.000 calorías cada uno Según lo que tenemos, hasta ahora tenemos más de 10.000 Así que si logramos terminar todo, pasaríamos la meta Eso lo diría Ya fue, ya fue Estos wraps tienen 157 calorías Los Milka, 555 calorías El litro de leche chocolatada Gloria tiene 800 calorías La hamburguesa XT Steakhouse de Burger King tiene 880 calorías Y así comienza todo Hemos decidido empezar con el Milka de Oreo los ojos El primer horno ¿Qué querías? El helado está frío Gente, Amaro se acaba de ir Creo que al baño A ponerse buzo porque tenía frío Su helado de cheesecake de fresa Es como que me dijo Si lo pruebas te mato Sabe raro Nunca lo sabrá Después de absoluto sufrimiento De haber comido prácticamente dos cajas de macaronis Un javen das completo Dos javen das completo Dos hamburguesas XT 12 nuggets 9 y media Tortillitas de mierda Dos de esos malditos Un poco de salsas y huevadas Lo único que nos ganó Fue esto de aquí Yo no logré terminarme la leche chocolatada El Milka de caramelo No lo hemos conseguido terminar Y tampoco el Häagen-Dazs De dulce de leche Bueno gente Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Dale me gusta Y si quieres ver huevas Muy parecidas En las que Yo paso por situaciones Que los entretenen a ustedes Suscríbete Chau 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 Chau